Bueno, buenas noches, bienvenidos a Hoy Porque Quiero. Antes, como siempre, de dejarlos con la charla de hoy, los dos detallitos que siempre les contamos. El primero es invitarlos a lo que tenemos en Hoy Porque Quiero la próxima semana. El día martes están por la ciudad estos viajeros que son Turmontoya, que es asesora de negocios sociales y trae planes, y Luis Barreto, que es fotógrafo y videógrafo, y se llama Los Viajes, Mitos y Realidades. Esa charla la tendremos aquí en Pinto de Montero. El día jueves tenemos una charla especial para Hoy Porque Quiero, porque hay un hermanito de hoy que arrancó en Argentina, en Buenos Aires, y vamos a hacer una charla conjunta con ese Hoy Porque Quiero Buenos Aires. Y esa charla conjunta con Buenos Aires es la presentación de un documental que me ha salido al público. Nuestra amiga Mari, que está allá, hizo todo el trabajo, y se llama Todos son mis hijos, documental histórico de la lucha de las madres de la Plaza de Mayo. No solo tendremos el documental, sino que además vamos a tener una pequeña charla con el director del documental, que es Ricardo Soto Oliva. Esa charla va a ser un poco más temprano, seis y media, y va a ser en La Pascaso, en el centro. Es decir, ese día también nos vamos de paseo a La Pascaso, entonces están todos invitados. Fui así porque hay muchos cambios para ese día. Y lo segundo de siempre es, lo es porque quiero ir el aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, obviamente el más grande, y el otro tiene calcomanías para que ustedes se lleven, listo. Y bueno, ya dejamos con la charla de hoy a lo que vinimos, un poquito de retrasaditos ahí, pero bueno, Paula Pérez, médica funcional y estilo de vida, con tu estilo de vida la más poderosa herramienta para transformar tu salud. La charla es de Spock y el concurso para ti. Gracias. Bueno, yo soy Paula Pérez, soy médica, médica funcional. La medicina funcional es una medicina más enfocada en detectar las causas de las enfermedades y en tratarlas con estilo de vida saludable. Eso hoy nos vamos a enfocar en eso. Les cuento un poquito más de mí. Soy médica ya hace varios tiempitos. Y me gustó eso porque lo empecé a hacer conmigo. Cambié con todo ese tema de la medicina porque quería hacer una medicina mucho más preventiva y empezar a tener un rendimiento de mi cuerpo mucho mayor. Soy también, pues mi mejor diploma es de romano y ser esposa. Hoy está aquí un esposo conmigo. Entonces, quiero que hagamos una charla básicamente, hablemos, pregunten y todo sea como muy conversado. Bueno, les voy a hablar especialmente de algo que se llama epigenética. La epigenética es una ciencia que estudia la manifestación de los genes dependiendo del estilo de vida que llevemos. Entonces, por eso, les voy a contar una historia. Y es la historia de Mariana. Mariana es una mujer que tiene 33 años. Ella trabaja en un banco muy reconocido de acá de la ciudad. Y Mariana trabaja, se supone que su horario es de seis y media a cuatro de la tarde, pero Mariana tiene tiempo extra en el trabajo. Entonces, trabaja más o menos hasta las ocho o nueve de la noche. Mariana tiene un proyecto de vida y es ser presidente de ese banco. Entonces, ella lo que más quiere es destacarse en su vida profesional. Miremos otros gustos de Mariana. Mariana le encanta ver televisión los fines de semana, le encantan las series de Netflix, le encanta tomarse un cafecito todos los días en la noche. y le encanta dormir. Esta es la comida de Mariana. Mariana, pues, básicamente, no pone atención. Es como anti-comida y tiene cualquier cosa. Le encantan los domicilios. Le fascina la pizza, las hamburguesas. Esta señorita, la de la mitad, también le fascina. En todos los colores. Entonces, básicamente, pues, se alimenta porque se tiene que alimentar, pero no ha sido como prioritario en su vida. Mariana está súper empujada de la bicicleta porque ahora está como muy de moda subir las palmas. Entonces, ella se compró toda la indopentaria, tiene la última bicicleta y tiene toda la pista perfecta para subir las palmas. Lo más importante aquí es que no es que sea con regularidad su ejercicio, sino que Mariana, básicamente, mueva una vez a la semana. Y así está Mariana. Mariana está muy cansada y ella no entiende por qué. Entonces, ahí empezamos como a hacer, a recapacitar y empezar a ver a Mariana de otra forma porque Mariana tiene como los cinco pilares de vida y son cinco pilares que para mí han sido súper importantes como en mi trabajo y es la parte nutricional, el ejercicio, la actividad física, el manejo del estrés y las emociones y el buen dormir. Hoy Mariana está cansada y hoy Mariana a las cuatro o cinco de la tarde ya no es capaz con la vida pero tiene que seguir trabajando y no le da, definitivamente, no le da como el combustible. Mariana también está teniendo dos y tres veces dolores de cabeza a la semana. Tiene un novio desde hace dos años y comparto solamente el fin de semana. Mariana vive sola porque sus papás viven en manzales. Entonces, ella se vino a vivir acá en una oportunidad de trabajo como les contaba en ese banco y el fin de semana, que podría ser como el mejor momento como para un encuentro con su novio, pues no tiene ganas, no tiene energía. Entonces, ha tenido muchos problemas porque el deseo sexual ha disminuido. Mariana entonces va al baño solamente tres veces a la semana, o sea, cada dos o tres días y está sufriendo de dolores de la boca al estómago, tiene una gastritis tremenda. Hace un año le hicieron una endoscopia, ella no puso como atención a lo que le decía el médico y después tenía una bacteria que tenía que tratar, le dijeron, pero ella no puso pues mucha atención. Hablemos un poquito de la familia de Mariana. Mariana, su mamá ha sido sana, pero ahorita que su mamá tiene 60 años, su mamá tuvo cáncer de mano. Ya está saliendo, ya está saliendo del cáncer de mano, está en quimioterapia, va como bien. Y su papá es hipertenso, diabético y Mariana nos cuenta que su abuelita tiene Alzheimer. Entonces tenemos una familia que tiene importante atendentes genéricos, ¿sí? Y así está Mariana hoy. Mariana está súper preocupada por lo que le está pagando. ¿Alguno se dedica con Mariana? No, pero conozco muchas personas. Pues yo no. Yo soy Mariana. No, pero sí. Bueno, entonces vamos a ayudarle a Mariana. ¿Ustedes qué creen que le damos decir a Mariana? ¿Te eche al novio? ¿Te eche al novio? ¿Te eche al novio? ¿Te eche al novio? ¿Te te llame? ¿Te te llame? Pues entonces vamos a ver qué le recomendaríamos entonces a Mariana. Entonces Mariana decide consultar. Es un amigo muy cercano a contarle qué es lo que le está pasando, ¿cierto? Y es de amigo, entonces le empieza a contarle que su cuerpo está lleno de células. que cada célula de su cuerpo trabaja para ella y que cada célula es importante porque tiene una misión que hacer en el cuerpo entonces cada dediquito del cuerpo de nosotros es una célula tenemos células musculares y el principal músculo, ¿cuál es? el corazón, ¿cierto? el cerebro no es como un músculo como tal, pero sí, sí tiene una posición muy importante, ¿cierto? y es el comando central de nuestro cuerpo tenemos las células de la sangre que transportan el hierro, el oxígeno y todos los nutrientes y tenemos también las células de nuestro cerebro, del cual hablamos ahora que es el comando central, o sea, es un cerebro que este cuerpo no se mueve entonces vamos a comprender que esas células, la función que tiene cada célula en el cuerpo es incluir, tomar todo lo que le demos a ese cuerpo y pasarlo y transformarlo en energía entonces si esa célula es la célula del hígado esa célula va a trabajar bien para poder metabolizar y nutrir entonces todo el cuerpo si es la célula del cerebro, entonces va a producir energía para que podamos tener mejor rendimiento cerebral y entonces la célula va a trabajar potenciada por la calidad del alimento que le demos entonces si nosotros nos mantenemos comiendo, por ejemplo, grasas, muchos carbohidratos ¿qué va a pasar por esa célula? entonces la célula no va a producir buena energía y nos va a dejar tirados en la mitad del camino entonces aquí llegamos a la parte de la epigenética y quiero ponerles un ejemplo muy importante la epigenética es el estudio de las manifestaciones de la genética no es la historia familiar que tenemos por ejemplo, si nuestro papá tuvo cáncer y nosotros comemos como el papá somos sedentarios como el papá y además de eso, somos malignados como nuestro papá el resultado va a ser igual al de nuestro papá pero si nosotros cambiamos y hacemos ejercicio, comemos mejor y trabajamos en nuestro interior para ser una mejor persona el resultado va a ser esos genes que van a dormir y que no se van a manifestar entonces en nosotros está que la salud sea de nosotros que esa salud nosotros seamos los dueños y seamos los conscientes de asumir esa salud eso entonces es la epigenética entonces la epigenética también determina el tipo de metabolismo de cada persona cada persona es diferente hay unas personas que se pueden ir de vacaciones y se aumentan 5 kilos pero hay otras personas que con solo ver una torta se aumentan de peso y yo les digo a los pacientes no es que estén aumentados de peso están inflamados es que su cuerpo está haciendo una reacción frente a lo que te estás consumiendo frente al estrés que estás teniendo o frente al estilo de ejercicio que estás haciendo o si no estás haciendo nada peor entonces vamos a entender que cada persona tiene un biotipo un tipo de metabolismo diferente y que eso lo vemos en la genética y que la genética la podemos expresar a partir del tipo de sangre que tengamos entonces hay unas personas que son A positivo y A negativo hay otras que son A B positivo y A B negativo y hay otras que son B negativo hay otras que son A positivo o A negativo y B positivo estas personas son el 67% de la población colombiana y ya están las personas que están alineadas y hay otras personas que son el 23% de la población colombiana entonces vamos a ver el tipo de metabolismo para cada persona las personas que son el 23% de la población colombiana esto es solamente para acá, para nuestro país y un poco de Latinoamérica también los que no tienen mucha influencia europea trabaja su cuerpo el 70% de sus combustibles son carbohidratos pero carbohidratos buenos que ya los vamos a ver y el 30% son proteínas y grasas y ellos trabajan con una base química o bioquímica que se llama la cocosis que quiere decir que todo lo que se come se lo consumen inmediatamente así que su cerebro debe tener varias dosis de comida durante el día porque ellos se desconcentran fácilmente y volverse a concentrar es supremamente difícil ¿quiénes son aquí los de estos grupos? este fue la mano tenemos entonces más de tipo A B de glucólicis que de glucocerolismo entonces vamos a ver que estas personas los O positivo, O negativo y B positivo trabajan con gluconeogénesis ¿qué significa eso? en formación glucosa aparte de otros precursores por ejemplo ellos trabajan el 70% de su combustible son las proteínas y las grasas y el 30% los carbohidratos ¿y por qué tan poquito en carbohidratos? porque los O y los B positivos producen carbohidratos internamente a través de esta fórmula de oxígeno las preguntas al final no, vamos a preguntar una pregunta entonces si somos de este lado debemos consumir más proteínas y grasas así es y menos carbohidratos y los delgada más carbohidratos y es así como podemos ver que no todo el mundo puede ser vegetariano así los vegetarianos lo digan pero aquí me llega mucho a la consulta el vegetariano diabético el vegetariano completamente descompensado porque no supo hacer en este vegetarianismo y se convierten en alimentarianos sabiendo que su cuerpo depende más de proteínas y de grasas y es ahí cuando fallamos creemos que porque tal persona que volvió vegetariano nosotros también nos podemos volver vegetarianos y es ahí cuando dañamos completamente el metabolismo de nuestro cuerpo entonces vamos a entender que los carbohidratos hay carbohidratos buenos y hay otros que no son buenos y que cada día el sistema nos está ofreciendo más y más opciones atractivas para que hagamos la elección de carbohidratos no buenos ¿por qué? porque estos carbohidratos crean adicción entonces queremos y queremos a quien no le ha pasado y por favor déjense la mano que cuando se come la chocolatina quiere otra y otra y otra y otra porque de eso te costará para ti entonces es una adicción la que cada día hacemos a esos carbohidratos a ti no no te gusta pero entonces habrá otro entonces haremos el pan ¿cierto? entonces el pan también queremos un otro y otro y otro entonces vamos a ver que esos carbohidratos esos carbohidratos se dividen en simples y en complejos los simples son aquellos de los cuales yo les hablo que no son buenos para la salud esos carbohidratos tienen enlaces de carbón muy escasos tiene se absorben rápidamente aumentan rápidamente la glicemia y se almacenan en forma de grasa ¿sí? entonces esas son todas las harinas como el pan todo lo que sea repostería panadería lo que tenga azúcar el arroz que nos encanta tanto subir como la montaña y el arroz para que la puerto la arepa la avena y la panca así es y los complejos entonces son los que son buenos ¿cierto? pero este grupo que es del 30% de carbohidratos debe tener también cuidado con esos carbohidratos entonces esos carbohidratos son verduras frutas son también tumbos cereales como la quinoa y el amarillo ¿sí? entonces hay que empezar a dejar a un lado también esos carbohidratos y no quiere decir que nuestra vida se vuelva tan ahorridora que nunca nos vamos a dormir a comer solamente que se nos ha convertido que siempre después del almuerzo vamos a tener un cuadrito de chocolatina o vamos a tener un bocadillo o un postre y eso se llama ya una adicción y ese es el pequeño cuadrito de chocolatina de todos los días el que nos está viendo enfermar ¿sí? entonces ves que esporádicamente que yo coma algo dulce que me guste y que lo que son desde el equilibrio ¿alguna pregunta? entonces miremos estos carbohidratos que enferman realmente ¿cierto? y se preguntarán ¿por qué el arroz? que el arroz es uno de los alimentos que más contiene el biol y o que hoy tiene modificaciones que me explico ¿sí? y recordemos que esto es pura genética que si comemos más semillas en desorden con una semilla modificada genéticamente nuestra genética también se va a alterar ¿hay el arroz en perro? ¿qué va a decir? ¿de oles de oles de oles? ¿de oles de oles de oles? ¿qué? ¿arroz? el arroz la arena ¿de grata? ¿de grata? ¿de grata? ¿de grata? ¿de grata? o sea, es muy esporádico pero no lo comamos pero nosotros queremos comérnoslo todos los días si eres un O o un B positivo no te sienta muy bien ¿ya? y o negativo el arroz o negativo también es lo mismo o positivo o negativo y B positivo ¿sí? van al arroz y 5L sí, porque tu dieta tu alimentación diaria el 30% debería ser carbohidratos solamente y un 70% proteínas y grata ¿qué estamos buscando por eso? estamos buscando potenciar nuestro cerebro estamos buscando potenciar nuestra energía tenemos a las 7 o 8 de la noche completamente lúcidos y capaces de seguir que nos sintamos con toda la energía para empezar a trabajar normalmente nosotros no desayunamos si desayunamos algo muy liviano y no trabajamos desde una nutrición el que nosotros nos debemos nutrir para las actividades que hagamos cotidianamente entonces si desayunamos muy poquito lo que va a pasar es que nos va a dejar tirado este cuerpo como en la mitad de la mañana entonces lo que se busca es que desayunemos muy bien y que seamos muy muy acordes donde tratamos muy acordes a lo que nosotros nos estoy planteando entonces todo esto esa mala alimentación de nuestras células nos está llevando hoy a algo que llamamos el síndrome metabólico y ese síndrome metabólico alberga 114 o cobija 114 enfermedades que son hipertensión diabetes enfermedades autónomas como esplenosis múltiple como lupus todas estas enfermedades y principalmente nos está llevando a que esta célula que normalmente cada célula se regenera en un momento medio entre 180 días cuando vuelva y salga va a tener un cambio y es lo que vemos hoy que a los 30 años hay jóvenes con cálculos ¿sí? entonces si no le damos las condiciones adecuadas a esa célula para trabajar esa célula va a nacer de forma defectuosa que es lo que llamamos cáncer ¿sí? entonces si llamamos de acuerdo a las características metabólicas de cada dióquico vamos a tener un buen funcionamiento en nuestro cuerpo esa nueva ese nuevo grupo celular va a salir muy bien y vamos a evitar todo ese tipo de enfermedades entonces ¿esto se puede revertir? sí o sea esa historia de Mariana puede cambiar y esto se puede revertir entonces nos vamos a enfocar en carbohidratos arcos que la sabemos cuáles son las verduras grasos tubérculos y cereales como la que nosotros ¿y los qué? ¿alidad de Mariana? ¿de suerte? no, pero la papa no se puede revertir ¿no es un tubérano? ¿cierto de la papa no se puede revertir? la papa tiene mucho almidón también y la yuca igualmente no es que no se pueda así sino que es muy escorádica que la comamos que no haga parte de nuestro plato la nutrición tradicional nos ha enfocado siempre a que nuestro plato debe tener una porción de proteína un poco de un carbohidrato y la ensalada ¿cierto? pero hay que empezar a pensar que ese carbohidrato dependiendo de nuestro biotipo hay que empezar a cambiar entonces empezamos a poner una quina o definitivamente por no voy a comer carbohidrato ¿cierto? porque los carbohidratos también son los vegetales que tenemos en el plato y normalmente dentro de esa pirámide nutricional no se ha contemplado el que los carbohidratos las frutas los granos los cubérculos y la quina sean parte de esos carbohidratos que hoy se tiene considerado y si vemos la formación química de ellos están formados por enlaces de católogos que es decir son carbohidratos también vean energía igual pero recordemos que la energía la obtenemos o de las proteínas que las gastas en un coco o de los carbohidratos en el otro una pregunta de los que tenías en el anterior allá en esa parte eso que son frijoles 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 lo importante ahora es que desafortunadamente nuestros suelos hoy no son la prioridad de nuestros agricultores los suelos hoy no son investigados para saber qué es lo que tiene y recordemos que este alimento obtiene todos los nutrientes a partir del suelo algunos agricultores hoy están poniendo mucha más atención al suelo y lo están estudiando y cultivan de una forma mucho más limpia o orgánica entonces esos frijoles están teniendo muchas más proteínas que caen muy pesados al coco entonces lo ideal es remojarlos desde el día anterior ponerlos desechar esa agua de remojo y volverlos a poner a cocinar igualmente hacerlo con la Kiko no se preguntará si como mi último tiempo la experiencia con esto es que creo no sé si quisiera abrir tu opinión al respecto y es como muy relacionado con el qué tan relacionado está el autoconocimiento con lo que estás diciendo porque por ejemplo si uno necesita muchos carbohidratos pero yo observarme como me siento o sea el cuerpo a veces uno no es muy seguro de el cuerpo me está diciendo como de seguir el sentimiento corporal frente a un alimento como que tanto eso se compagina con todo esto desde tu experiencia y tus tan estados tus pacientes o algo así porque hay algo yo sí he sentido la teoría que yo sé como de también yo sé de la de la carne y de tantas pero a veces me sobrepasan un asado y uno se relaja de vida pero al otro día es como por culpa una pesadilla ¿cierto? pero requiere también como un conocimiento personal o tal vez una conciencia del estado corporal de uno y creer en ese estado de otro edificio tú lo dijiste muy bien y es el argumento del conciencia y con eso que yo les propongo saber de la epidemia médica es ese es autoconocimiento es entender que el único referente en tu vida eres tú que no hay que tener referentes externos y que lo más importante es que tú tomas tus propias decisiones si tú te sientes que vas haciendo algo ya es necesario para hacerte más algo por eso te vienes así si tu cuerpo no se siente bien si tu cerebro no trabaja bien si no tienes energía entonces cuando te excedes realiza muy bien qué fue lo que combinaste también muy seguramente en un asado no sobra no falta a la papa es la combinación entre tu carne que te favorece con una papa y no necesariamente la carne porque si a la sante se deja de bajar un poquito con buena carne roja por lo del sacrificio animal entonces es bajar con la carne roja pero te puedes pasar a tres blancas como pollo pescado pollas proteínas como algunos quesos y ahora hay quesos que están muy buenos por ejemplo punja la cabra entonces se puede hacer una muy buena combinación cuando tu combinas esos alimentos de mala manera como combinar esa carne con esa papa vas a desprender a la leche y cuéntame lo de los carbohidratos y los vegetales bueno los carbohidratos también son carbohidratos así es los carbohidratos tienen el enlace de carbohidratos todos los vegetales una leche o la leche son carbohidratos si todos los vegetales son carbohidratos tienen el enlace de carbohidratos si la historia de tomates que no se debe comer cultivos no es de carbohidratos que no todos son iguales si tú estás ya ya has entrado como en una cultura de cultivos más limpios puedes comer tomate más limpio o cualquiera de los vegetales más limpios no 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 es solo el tomate son todos los vegetales así es lo que yo les digo si nuestros agricultores hoy estudiaron mucho más los suelos vamos a tener mejores alimentos y le alimentos mucho más limpios y le alimentos a la casa tiene nuestra palabra un montón de aclaración cuando decías que si uno está por el lado del sacrificio animal para los en qué parte de las carnes blancas no se comprena el sacrificio que bien que hagas la pregunta mira cuando un animal es cuadrúpedo estos animales tienen muchísimo más desarrollado su cerebro ellos sienten más el momento de sacrificio y van a tener más producción de hormonas de estrés hormonas que tú posteriormente vas a consumir mientras que por ejemplo un pollo o un pez entonces ellos no van a tener tanto conocimiento de que están siendo sacrificados entonces no hay tanta cantidad de hormonas y eso así no es un diario también haz solamente el ensayo tú dejas de consumir tanta cargonoja y tu estado empieza a cambiar empiezas a ser mucho más calvo más tranquilo y no estás tan estresado como antes obviamente esta es una combinación de varias cosas que empiezas a dar y por eso a mí me gusta llamarlo estilo de vida porque son varios aspectos que hacen que tengas esa carna en que ellos están disminuyendo un poco las carnes rojas por ejemplo los pacientes o positivo o negativo o nivel positivo los más negativos las carnes de la alimentación ellos se lo pueden seguir con eso solamente que hay una propuesta de ir trabajando un poco más a las carnes de cuadernura entonces hablaba ahora acerca del desayuno que debe ser lo más importante del día con qué fin por el fin de tener toda la energía para toda la mañana recargarnos un poco más en la tarde y en la noche ya irnos por algo muy liviano entonces alimentémonos de forma inteligente nuestro cuerpo es una máquina poderosa que podemos potenciar y no vivir inconscientes como la mente por un lado el pensamiento por otro el cerebro por otro y somos un ser integrado entonces integremos el ejercicio también debe ser parte de nuestra vida cotidiana el ejercicio nos aumenta todas las endocrinas nos fortalece nuestros músculos y cuando nuestro cuerpo está firme vamos a tener esa firmeza para vivir sentimos algo distinto cuando hacemos ejercicio igualmente cuando encontramos una propuesta de manejo del estrés a través del yoga a través de la oración a través de la meditación y a través del agradecimiento levantarte todos los días y tener ese propósito claro de vida va a hacer que ese propósito se mantenga en el día en el tiempo y que juntas entonces eso que tanto quieres hacer y así fue como llevamos a Mariano a que hiciera ejercicio a que durmiera muy bien y que se acosara un poquito más temprano llegara más temprano de su trabajo y ella se enfocara en sus principios de vida a través ella eligió la meditación como una herramienta para el manejo del estrés y encontró que a través de la meditación empezó a reclar mucho más su cuerpo a estar mucho más calma a concentrarte mejor y a dar mejores resultados hoy ya Mariana se encuentra a su con la que reconoce ya nace Mariana siguió con su novio su novio también se apuntó al programa y va mucho pues va muy bien hoy definitivamente ya cambió sus propósitos ya no quiere ser presidente del banco de trabajador ya quiere su propósito propio y está formando su propia empresa y está simultáneamente trabajando en el banco donde estaba más antes mientras estaba haciendo ese cambio ¿cierto? cada día se quiere más cada día se siente más cómoda con ella misma y va en ese camino y ayer se me va ¿qué vas a preguntar a alguien? Sí la culpa de pareja que a mí me está pasando yo soy yo positivo y ella ya estamos en los dos extremos pues como en los dos lados no concejimos ahí mira el mejor consejo es entender y respetar al otro y que usted es la mejor pareja la mejor pareja es para los otros opuestos entre los grupos es entender simplemente y asumir la propuesta cada uno desde lo que le corresponde si tú asumes tu 70% de proteínas y grado las proteínas también está comiendo una parte también de proteína vital que se cocina para los dos no hay ningún problema cada uno la asume desde su propia salud sin intervenir en los otros mi esposo y yo somos del mismo biotipo sin embargo él tiene unas preferencias por unas cosas yo busco cocinar me encanta cocinar entonces busco también como cocinarle cosas que a él que él haga y no come algunas cosas que yo como pero buscamos como almorzarlos yo creo que todo este estilo de vida nos ha llevado a que tengamos una mejor relación para agregar no a mí me ha gustado también pues como todo ese ese hueco también como hay otro lado que uno no preparaba tantas cosas y me ha gustado alimentarme también más sano lo he disfrutado mucho y me ha sentado de verdad no entiendo pero si hay un momento donde si yo no es cierto el asado el asado le damos una calcetada y vas al asado si eso porque es que tenga la conciencia después de verte para que te hagas y ya sabes que se hace mal por eso he preguntado porque es súper yo me conozco en ese sentido y de verdad es como como que pasa el asado el otro día no nos quiere desanimar y ser consciente de que uno no nos escucha no nos quiere desanimar o sea no cabe desde ayer no me cabe nada y es algo que hacemos y se llama reconocimiento de causa todo lo que hacemos en el día a día son cosas aprendidas y es lo que nos ofrece el entorno cada día cuando tú haces ese análisis del asado es reconocer que te excediste muy seguramente en tu próximo asado ya no lo vas a hacer porque ya reconociste que te sientes mal que te enferma así que para qué hacerlo es cuando uno se pasa también de tragos para qué pasarse de tragos si te sientes súper mal al otro día pues es como hace unos tragos moderados ricos compartiendo con tus amigos o su pareja y no se excede ¿qué pasa con tu edad? ¿qué pasa con tu edad? ¿qué tiene que ser una enfermedad? ¿qué pasa con tu edad? nosotros somos los responsables que esos genes se presentan cuando tú ya tienes la diabetes o algún tipo de enfermedades o 114 enfermedades de las cuales yo les hablé ahora lo que tú puedes hacer es simplemente asumir el biotipo y ya con médica yo voy a tener en cuenta que no es que de los incandidratos alicia de la carbohidratos la diabetes normalmente el reviento sino que nos tenemos enojados en que esa diabetes continúe en todos los otros carbohidratos entonces nos empezamos a dar premios en el helado o el coquitito o las cosas light que tienen el edulcoraje que ya sabemos que son tóxicas también para nuestro cuerpo continuamos con pequeñas dosis de azúcar y somos permisivos entonces si quieres una diabetes no te puedes dar el lujo de comer de las otras cosas sino adecuar y enfocarte en salir de ese síndrome de esa adicción de ya que entraste y de manejar muy bien ese síndrome de abstinencia que te da porque la mayoría de personas entramos en síndrome de abstinencia que es debido a esa adicción a los carbohidratos y fue lo que creó la enfermedad de la diabetes responda la diabetes no es alejita la diabetes tienes dos genes de la diabetes y tú eres el responsable de activar esos genes eso es lo que estoy hablando que es epigenética entonces la diabetes es una enfermedad que no debería existir en nuestro medio es una enfermedad creada por nosotros y si tú evaluas las personas que lo tienen a no ser que sea un niño que es una diabetes tipo 1 que sí nació con la falla desde la infancia una diabetes que ya cuando es adulto es por tu estilo de vida que creó el desarrollo de ese gene o sea la expresión de ese gene no debería existir realmente la hipertensión tampoco debería existir muchas de esas enfermedades no deberían existir no debería existir no debería existir una madre no debería existir hablaste todo el tiempo sobre carbohidratos pero donde están las proteínas y las grasas cuáles son proteínas buenas proteínas malas grasas buenas grasas malas pollo, pescado, huevos y queso yogur también pueden entrar ahí yo hablo más de yogur es más como tipo artesanales como el de cabra el de púfala que no tienen tanta industrialización entonces tú podrías distribuir las proteínas de esa forma las enfermedades articuladas igual hacen parte del síndrome metabólico igual que el cáncer son enfermedades que se pueden evitar que se expresen teniendo el gel tú eres la responsable de hacer que ese gel se quede dormido pero se pueden revertir pues el 100% de que se revientan es la responsabilidad del paciente ¿cierto? porque el asumir la propuesta de la salud mejora enormemente o sea hay unos pacientes en unos casos de éxito muy buenos y yo lo atributo es básicamente tú entregas como médico las herramientas que el paciente es que lo hace porque lo que procuro es que el paciente asuma su salud y su responsabilidad ya que cada vez cuando está subiendo su cuerpo tiene que ser alguna opción sino que cada uno se va conociendo y esto es lo que me ha gustado porque aunque vivamos en un mundo tan lleno de ruido es entrar en una calma interior que te permita conocer qué es el bueno o qué no es bueno y es lo que yo hablaba contigo del reconocimiento de causa empieza a conocer ciertos elementos donde caen bien con ciertas prácticas de la vida diaria donde hacen sentir bien y no te hacen sentir coherencia esa relación entre tu mente y tu corazón cuando no hay coherencia tú sientes que ese circuito se cortó y es ahí donde debemos trabajar más con nuestra alimentación con nuestra familia con nuestro estilo de vida la satanización actual que hay con el asunto de productos de leche o afro frente a otros productos que como ahora habrá hablado pues eso es por qué es real no es real básicamente pues hagan el ensayo cada vez los productos de leche nos caen mucho nos caen muy pesados pues a nuestros todos ¿cierto? los enlaces proteicos son mayores he encontrado que son mucho más livianos los productos de cabra que de rúmora que los mismos de barra entonces se prefieren ese tipo de productos frente a los de leche convencional ahorita que hablabas todo el rato de esto de tener cuidado porque hay unas cosas que le pueden disparar dado que uno tiene ciertas tendencias a a mí hace como 4 años se me disparó una alérgica pero no porque consumiera muchísimo el producto de hecho no lo consumía casi nunca ¿cómo manejar este tipo de situaciones? quiere decir hay cosas que se te pueden disparar que están latentes todo el tiempo y que te pueden disparar porque sí independiente de si los cuidados o no las alergias las dermatitis las rinitis que muchas veces estamos viviendo con ellas y creemos que es parte de nuestra vida y nunca nos hemos preguntado ¿qué nos pasa? ¿por qué tengo rinitis? ¿por qué tengo una dermatitis en mi piel? y es básicamente tu parte intestinal cuando empezamos un programa de estos es recupera toda mi tu mucosa intestinal tienes en el intestino más del 60% de tu sistema inmune y ese sistema inmune normalmente tiene una programación que es atacar virus arterias y parásitos cuando tú empiezas a comer cosas que no tiene que ser solamente un alimento sino un conjunto de varios como colorantes conservantes altas cantidades de azúcar altas cantidades de lácteos embutidos eso va a hacer que las células del intestino delgado se abran y permitan la entrada de más cantidad de las sustancias que son tóxicas entonces hacen que tu sistema inmune empiece a atacar tu propio cuerpo donde tú eres más susceptible genéticamente entonces es ahí cuando esas alergias vuelven y salen y eso se llama un síndrome de permeabilidad intestinal esto se suma a que la forma de comer hace que las bacterias de tu colon donde predominan más tenemos más bacterias que células en nuestro organismo esas bacterias se vuelven predominantemente malas predominan más las malas que las buenas entonces esas bacterias hacen que absorban más carbohidratos y producen sustancias que no son buenas para nuestro cuerpo mientras que si tuviéramos bacterias buenas o se ha encontrado que esas bacterias buenas producen también hormonas de noventaje entonces las bacterias del colon hay que mantenerlas en muy buena forma y las células del intestino delgado hay que hacer que no reciban tantas actividades toxinas para que no activen las malas ¿Esa activación se da porque en el cienso en algún elemento? no por tanto por el exceso sino por esta combinación de alimentos que venimos comiendo el azúcar las harinas principalmente la harina de trigo de centeno y de cebada que tienen más cantidad de una proteína que se llama el gluten y no es que seamos alérgicos al gluten o no pero se ha encontrado mayor sensibilidad a ese tipo de proteína el gluten es una proteína que está en estos productos y que hace que se pegue como colpón en el intestino y active tu sistema inmune y empiece a activar a atacar ese sistema inmune en tu propio cuerpo donde tú y ataca donde tú eres más susceptible genéticamente entonces una persona por ejemplo es más susceptible en la tiroides entonces tu sistema inmune va y ataca a la tiroides y eres más susceptible tienes antecedentes de atletas reumatoides en la familia entonces va y ataca tus articulaciones y eres más susceptible a tus alergias entonces empieza a producir alergias en pie o alergias como el virus ¿Una que para el virus también es cierto? El virus también se le atribuyó desde este tipo de medicina a el síndrome de enfermedad que era lo que estaba estudiando ¿Has tenido una experiencia donde la diabetes se revienta a partir de la alimentación? Yo yo soy un ejemplo porque yo tenía rinitis tenía eczemas en pie y a raíz de todo lo que he venido haciendo mi primera paciente fue yo todo se revirtió y mi piel es completamente sano o yo ni siquiera me tengo que echar cremas porque mi piel es completamente huertada y es delirio a lo que yo me como todos los días entonces ese equilibrio entre grasas proteínas buenos carbohidratos entonces da una piel sana y el rinitis ya no volví a tener muy ocasionalmente cuando como alguna cosa porque tampoco pues no me me saco una de las cosas vuelvo otra vez de esa rinitis y vuelvo otra vez y estoy en en mi programa y realmente vuelvo y es la que necesita eso bien si hablemos un poquito del huevo porque es que yo me estoy tomando dos huevos al día y antes que eso se me va a quedar exagerado pero es súper el huevo ya está muy revalvado que uno no pueda comer huevo anteriormente se discutía era por el colesterol o es el control de sus grasas buenas pues la yema eso es de omega 3 y la clara después de proteína entonces dependiendo de cada persona tú puedes llegar a comer entre dos y tres huevos entonces dependiendo de la cantidad de proteína que necesites no puedo dar como la cantidad de huevos exactos porque lo he generalizado esto es mucho más personalizado y es lo que la tendencia mundial me está enfocada hoy tengo otras dos preguntas una era sobre las alergias pero como me estaba hablando de unas alergias que son unas alergias suaves pero alergias tipo las que manejan en Estados Unidos que son alergias fuertes con los niños con el maní por ejemplo yo entiendo que para niños es una cosa complicada para adultos que es la que yo me refería ahora no es una alergia sencilla entonces no es una alergia simple es una alergia que se puede matar una alergia que se puede matar es la buena que me dio a mí eso y no me dio con un exceso de azúcares ni de grasas ni de nada ya tenías una predisposición a ese tipo de alergia pero está muy relacionada con la parte de los niños que les explicaba para que no tenés cómodo tratamiento no puedes comerlo es el carbolismo perdón no puedes comerlo porque no puedes hacer el ensayo y ya te curaste o no te curaste de monedalmente porque no haré el ensayo pues de ninguna manera pero quiere decir no había ni empresarios en la familia ni me había pasado antes se me desarrolló ya mayor no fue por exceso de alimento no fue por exceso de nada pues el alimento directamente pero es posible es posible que exceso no es que en el exceso no es la cantidad y la combinación de alimentos que venimos haciendo desde pequeñitos y eso lo hacemos la mayoría entonces en nuestros casos no nos dieron la mejor alimentación nos dieron lo que sabían darnos todo eso va alterando tu sistema inmune y hace que se den ese tipo de alergias entonces hoy la diferencia no es que se vaya a revertir tu alergia es que no prevenga que aparezcan nuevas alergias y que definitivamente te mantengas muy bien por ejemplo el maní es uno de los alimentos que hoy está muy revaluado porque hoy el maní se ha considerado un fruto seco y es una leguminosa realmente no se gusta entonces que nos sigamos consumiendo maní una de las cosas con la que yo estoy pues que nunca lo he visto pues como cosa personal es esto el desayuno que me parece la comida más importante realmente de todas ¿cuál sería el desayuno recomendado para cada uno de los equipos que estabas hablando? cada persona tiene unos alimentos diferentes porque hay que tener los cámenes por ejemplo cuando tú tienes un colesterol bueno muy bajito hay que darte un poco más de grasa bueno ¿sí? y equilibrar porque hay una proteína no puedo dar como una receta como el test está saliendo como para todo es como cuando uno sigue un bloguero ¿cierto? o una persona en un perfil de Instagram que lo seguimos pero no nos da los mismos resultados es porque hay que tener en cuenta cómo está su proteína hay que saber cómo está tu colesterol bueno tu colesterol mal cómo está tu hígado si tienes un hígado graso que así seas muy delgado cómo está tu riñón cómo está también todas tus vitaminas tu hierro pero determina el grado de inflamación que tienes el grado de síndrome metabólica y yo nuevamente les digo cuando nosotros decimos sobrepeso lo es sobrepeso y es obesidad es una inflamación del cuerpo a todo lo que le damos a ese cuerpo para mí no existen personas gordas o obesas existen personas inflamadas vamos a cerrar por ahí la parte como de la relación de entre el apetito y las porciones por ejemplo a veces mi mamá me regaña en el alueso porque yo como dulce yo le comaba unas tajas yo comaba más arroz la misma sopa porque quedé con hambre y ya me da rabia porque yo como mucho más de proteína de la gente y en realidad yo soy la persona muy delgada y todo pero es que yo quemo todas las energías entonces es malo comer en grandes porciones eso va a haber como apetito es de acuerdo a las características metabólicas de tu biotipo si tú eres más de proteína debes consumir más proteínas y gases pero si tú eres más de carbohidratos debes consumir entonces más carbohidratos pues no se realiza que qué te está pasando de qué grupo eres quizás necesites un poco más de alimento o con mayor frecuencia pues no es malo comer es la calidad del alimento o la cantidad la que va a ser bien o mal que tiene rosca que significan el húo el húo significa el húo eso es el húo si tienen la gente el húo le pueden escribir que esos son nuestros pedidos para que los señalen en la red a la piche como siempre para cerrar entonces invitarlos tenemos la próxima semana el día martes tenemos a 10 viajeros que son Luis Barreto y Edmond Toya con los viajes mitos y realidades esos son de los que viajan con una mochila a ver si se imaginen y eso es el martes 20 aquí en Tinto Trintero y el día jueves nos vamos a pasear a la Pascacia con un experimento para nosotros bastante bonito y agarrado es que lo vamos a hacer en conjunto con hoy porque quiero abrir el tema y vamos a presentar un documental un poco más temprano a las 6 y media en la Pascacia en el centro allá a media cuadra en las torres de Bogona se llama Todos son mis hijos documental histórico de la lucha de las madres de la Maza de Mayo no solo al documental sino que vamos a si logramos por entrar a ver son amigables una conversación con el director del documental que Ricardo Soto vive y bueno hay una vez igual uno de los cariños que tenemos por aquí muchas gracias a Paula y disfruten ah bueno no invitarnos a lo que hay acá porque yo pedí la información y es que en Tito Tintero tenemos un recital de maestría de música en piano y jazz y en mi hijo de hermanos entonces si se quieren quedar a disfrutar de este recital bienvenidos y bueno ahora sí muchas gracias a Tito Tintero y con la noche y yo estoy en la noche gracias a todos otro aplauso para Pablo gracias